Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. El día de hoy se pone a consideración de esta legislatura un conjunto de reformas a la Ley de Víctimas y a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, ambas del Estado de Quintana Roo, para garantizar el derecho de la asesoría y defensa jurídica a las personas indígenas, sobre todo para que tengan acceso pleno a una asistencia jurídica adecuada conforme a su lengua y cultura. Esta reforma nos posiciona como una legislatura incluyente que vela por los derechos de nuestros pueblos indígenas. Por eso, en la Comisión de Desarrollo Indígena hemos trabajado de la mano de la Comisión de Justicia desde el año 2020 para hacer realidad estas reformas y poder adoptar medidas eficaces que aseguren que los pueblos indígenas pueden atender y hacerse entender en las actuaciones jurídicas y administrativas, proporcionando para ello servicios de interpretación y traducción en su lengua. Con estas reformas se da un gran paso para garantizar en nuestro Estado el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas indígenas, conforme a nuestro marco constitucional e internacional. En ese sentido, es de celebrarse que hoy podamos llevar a cabo esta aprobación de estas reformas ante la necesidad de contar con intérpretes que auxilien a las personas indígenas para hacerse entender y puedan entender los alcances dentro de un proceso judicial o administrativo. Es cuanto.